Radio Natividad, cada día más cerca de ti. Quédate con lo bueno, quédate con Natividad. Nota Eclesial en Radio Natividad. La iglesia en Venezuela es una nota eclesial. Seguimos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas con información de nuestra iglesia venezolana. La conferencia episcopal eligió la nueva junta directiva para el periodo 2018-2021. Esto ha sido el martes 9 de enero. Se eligió en el marco de la Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Epicopal Venezolana. La nueva junta directiva para el trienio 2018-2021. Fueron elegidos como presidente Monseñor José Luis Azuaje, que es el actual obispo de Varinas. El primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana es Monseñor Mario Moronta, obispo de la Diosesis de San Cristóbal. El segundo vicepresidente, Monseñor Raúl Vior, obispo de La Guaira. Y como secretario general, Monseñor José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas. Esta es la nueva junta directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana. Están en Asamblea Plenaria, Asamblea Ordinaria Plenaria. Y el próximo viernes estarán presentando también una exhortación pastoral, así que estaremos atentos a esta exhortación pastoral de los obispos de Venezuela. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor José Luis Azuaje, tras su elección, indicó que en estos momentos debemos seguir trabajando en función de favorecer la vida de la gente, el sentido de la cultura de la vida de cada persona, pero con una constante, no por el interés de adquirir adectos en un proceso electivo, sino en el interés fundamental de resguardar la dignidad y la vida de los venezolanos. Estas fueron las primeras palabras del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Así que nuestra oración por esta nueva junta directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana, que estarán allí hasta el 2021. Que el Espíritu Santo les ilumine. Les encomendamos en nuestras oraciones. Estamos en nota eclesial, expresión de las buenas nuevas. Recuerden, de lunes a viernes, después de las 10 siempre, y hasta las 12 del mediodía. Escuchemos música, ya venimos con más. Radio Natividad, cada día más cerca de ti. Quédate con lo bueno, quédate con Natividad.